Muy buenas a todos desde HapnubisGamerDogardo Nos encontramos en un nuevo video del Star Wars Battlefloor Estamos en el sabotaje en Bespin Estamos con Marcos y con Javichu Que creo que se va a unir mas tarde porque se ha salido de la partida No se porque Que no entro Vale, tenemos que defender Vale, a ver Que me ha disparado Que estoy con esto disparandome Hostia que hay de mazo gente por ahi tu Madre mia que muy bueno soy En comparacion con el Vale, vale, vale Madre mia El otro video chicos Que otro video Al del pasamando Si echarle un vistazo porque mola Esta guay el pasamando Javichu cuando quieras te unes a la partida No puede entrar Japlo mira atras Quien es Japlo Dice eres el jugador 1 en la cola Vale pues Dejame entrar joder hijo de puta Pues coño Espérate y te unes despues Tu tira una granada aqui arriba porfa Que no hay Que el cristal esta No tengo granadas tio Tengo de deoxys Adios eso como has volado tu Que haces gilipollas Soy un pro Adios Hostia chaval Os han matado a 3 Que pena lais no? Escuchame No es un bug Son hackers Ehhh Son todas Cualquieras cosas buenas tio Adios vamos a esa ya ha petado Hay mazo de gente ahi todo Coño que susto Me cago en la leche si no me ha dado tiempo a hacer nada Javichu cuando quieras te unes eh Javichu tio eres un banco de mierda eh Que me estoy intentando unir joder Me cago en la puta Javichu Eh 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 Tranquilo eh Tranquilo fucker eh Tranquilo Relajate Me cago eh El tonto polla este Javichu Ostia que esta chihuaca tu Que esta chihuaca tu Que esta chihuaca tu Que voy a morir Me ha matado tio No y encima no me va a matar chihuaca tio Que pena doy Hijo de tío, hijo de puta Corre, Marcos, aguanta, que no estoy contigo Uy Estás quedando pillado, tú, eso es una buena, ¿eh? Eres un... ¡No, no, no, no! ¡Tú, va! Tú, me está la peña, tío Déjame entrar Sé que estoy rodeado, pero no sé dónde están Sé que me van a velar Pero, ¿dónde están? Vienen por aquí, tú Sacamos el radar Móvil a pasar ¡Cuidao que te va uno, Marcos! No me digas, Mr. Obvious Tú, ¿por dónde bajo, tío? Joder, guarda, tío A la derecha Llevo sin ver un malo, tío A tu otra derecha No, mierda De nada por curarte Ay, que casi muero Oscuro, oscuro I cover you Tú, me han quitado el radar, chico Qué hijos de puta Eso no se hace Eso es tengo cuatro ¿Dónde vais? Ya, tú, te van a matar Vale, me han matado Chicos, te estoy yendo a la cabeza Me han matado, tío Joder, qué vergüenza Tú, he escuchado a una chica He escuchado a una mujer No sé quién es No sé No sé quién es Eso es que viene un héroe, ¿eh? Por eso, tío ¿Quién es? ¿Por qué quitan el radar? ¿Eso qué es? ¿Por qué no tengo mapa? ¡Tuf! Me voy, me voy, me voy, me voy Me voy, me voy Me voy, me voy Me voy, que viene Hostia, más malos, tú ¡Madre, tú! ¿Cuántos villanos, tú? Héroes, héroes Se llaman héroes, esos Lo que sea, mierda, esta Tú, que la cosa Hay que cubrir B, ¿eh? Que es la más importante, en verdad Pero no te pongas delante de la torreta, hijo de mi vida ¿Alguien quiere destruir la torreta? Gracias Aquí es Chihuacca, tú Ah, no es ni el num Diciendo que era Chihuacca Bien, bien, bien Pupita con Dios Vale, le queda nada de vida, ¿eh? Le queda nada de vida ni el num Tú, ¿qué es esto me ha dado, tío? Pensaba que era un malo y era un compañero, tío Yo disparándole Todo el rato Ay, puta vida Muere, muere Llego, 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 compolla No, todavía no estoy dentro Ya, ya, por eso lo digo Estoy a punto Vale, voy a intentar ir a C, tío Que C está jodida, ¿eh? Muy jodida Hola No, vaya, cerra, viene Tú, aquí, malos, tío, seguro Ay, que es... Ay, que, ay, que Ay, que Me ha matado, tío Venía Ay, que le ha matado Venía Jhin, tío Ya, le ha matado por ti De nada, tío Sí, que hijo de puta Encima esa grana de Dioxus es mía La que está aquí Granada, granada ¿Qué dices? Que hijo de puta Se ha puesto el escudo Me la lió No, por detrás, no Tuma Yo estoy aquí disparando en plan para avisar Dioxus, Dioxus Que le tienen miedo a la gente Estoy aquí, estoy aquí Marco Tuma Ah, que ya estás en la partida ¿Qué va? ¿Por qué te ríes así? Era una risa falsa, ¿vale? Hay tú cuando se ríes ¿Por qué eres así? Ese meme Tú, Edu ¿Tú crees que llego de aquí hasta allí? ¿De aquí hasta dónde? Díname Sí, inténtalo Dale, dale, dale ¡Vamos! No llego Casi llego, tío Me he quedado ahí con la gana Vamos, vamos, vamos Joder, mía Qué pro que soy, ¿no? ¡Ah! Qué pringao Tú, ¿por qué? ¿Por qué no se puede ver el mapa, tío? Es que no lo entiendo ¡Ratatatatatatatatatatató! Qué malo Uff, qué campero que soy, me encanta. Ya sé, estoy contigo aquí también. Me encanta, estoy aquí matando a todos los que vengan por ahí. Tú mátales, mátales, mátales. ¡Eh, por detrás hay uno! ¡Se está metido por detrás! Tú sabrás, tío, tú eres mi espada. Digo, mi espada, mi espalda. Mi espada. Madre, tú, la que me esté aquí liando, no es buena ni nada. ¡Eh, eh, que no puedo pasar! ¡Que alguien la desactive! Vale, 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 bien. Están entrando, ¿eh? Están entrando. Ojo, cuidado. Toma. ¡Mátales, Marcos, mátales! Me ha matado. Coge otra vez, coge otra vez. Si es que no haces nada. Tú, para que nadie escude ya. ¡Oh, what the fuck! Mira mi, mira mi, eh! ¡Mira mi cuerpo! ¡Cuidado que hay un plato aquí! ¡Cuidado que hay un plato! ¡Marcos, cuidado! ¡Mira mi cuerpo! ¡Ah, me maté, tío! ¡Hala, tú! ¡Duke, están por arriba, eh! ¡Están por arriba del B, del punto B! Dime que lo has visto, tío. ¡Uy, qué cobrón que me mata con el instructor! ¡Me he quedado con las ganas, tú! A ver si subes tú. ¡Venga, va, que subo! ¡Que se me cargue el jetpack! ¡Ah! ¡He muerto! ¡Eh, que le he matado yo con mi diosis, tú! ¿Dónde está? ¡Ah, Dabuti! ¡Dabuti! Tú, cuida, cuida, que viene otro, eh. Que hay uno por aquí. ¿Dónde? ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Me ha matado, me ha matado, me ha matado! ¡Eh, conmigo! ¡Eh, conmigo! ¡Eh, conmigo! ¡Eh, conmigo! ¡Nazgo contigo! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta un poco! ¡Uf, hostia, tú! Que acá se me van con una de estas... ¡Uf, me voy, me voy! ¡Tú, tiene una gama de aquí, por favor! ¡Ay, es que muero con mi diosis! ¡Ay, es que muero con mi diosis! ¡Ay, que muero con el que me está disparando! ¡Oscuro, oscuro! ¡Desde arriba se puede curar! ¡Suba arriba, Marco, suba arriba! ¡Suba arriba! ¡Suba arriba! ¡Suba arriba! ¡Suba arriba! ¡No, que voy a morir! ¡Madre mía, que buenos que somos! Y todo gracias a Javichu Por no aparecer en la partida De nada, eh, de nada ¡Joder, tío! He puesto la torreta del revés, tío ¡Eh, eh! ¡Que no lo he armado! ¡No! ¡Bien, chavales, bien! ¡Ah! ¡La kill cam! ¡Ah! ¡Vamos, que he casado contigo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡La kill cam! ¡Estoy esperando! ¡La kill cam! 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 ¡Ah! Bueno, chicos Pues nada Eh, hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Si es así, darle Sin Javichu Sin Javichu Claro, sin Javichu Darle a me gusta Y suscribiros al canal si no estáis Y nos vemos en otro vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!